Música Regresan los falladores para ser protagonistas los antiguos periodistas de la patria y el folclore vengo recogiendo flores del jardín de la poesía y es enorme la alegría estar aquí donde estoy porque hace años que soy hijo de Jesús María Música Salí desde Pehuajó y por Tejedor pasé luego en Villegas maté costeando Bande y Larón Santa Fe la recibió con cordobilla poesía y hasta fiebre de alegría marcó en mi pecho un termómetro después de tantos kilómetros a que soy Jesús María con tu lucha sin apuro siempre sembrando y sembrando te la pasas educando falladores del futuro aunque el camino sea duro de optimismo con el voto y yo de emoción exploto junto a este hermano querido quien enseña lo aprendido se llama Emanuel Gaoto Ese es mi apostolado con la ayuda de Jesús y vos aportaste luz por ser un iluminado un fallador consagrado humilde para agregar meta sumar y sumar ni con embrián y pregona si el artista y la persona no se deben separar Ginete, potro, viguelas amor, trabajo y cariño y son más de diez mil niños que aprenden en las escuelas un sueño de escarapela con un blanco delantal parece sensacional voy a gritar con cariño por el amor de los niños que ayuda este festival la ley 27.535 es derecho de gran inies en su etapa estudiantil y el arte falladorín siempre avalúa esa propuesta Jesús María manifiesta también le parece regio que si es ley en los colegios el folclore está de fiesta la mujer es una aurora que hasta te alumbra sin verte y vos tuviste la suerte de una madre falladora hace poco mi señora muy plena en maternidad me dio amor con gran bondad ese hijo extraordinario y cuando pronuncio ordinario yo digo felicidad viviste una situación hijo de mujer soltera que fue madre con pollera y padre con pantalón te dio buena educación saliste un gaucho prolijo y aferrada a un crucifijo orgullosa de tus trinos le comenta a los vecinos el que está cantando el pico por allá gritó un paisano que un contrapunto trencemos y es bueno que no peleemos por más que os esté mi hermano voy a levantar las manos en este bonito asunto a la I le pongo el punto caboto que le parece si en los suelos cordobeses hacemos un contrapunto lindo es variar el asunto no se me vaya a inocitar pero una cosa es gloriar y otra hacer un contrapunto me respondo y me pregunto hijo de Jesús María si hablamos de la poesía no atento contra la paz pero para Nicolás no pasa a la altura mía usted está equivocado cuando me habla de la altura otra cosa es la estatura que le muestro acá al costado nace un verso improvisado de que lo que sople el viento y ya que firme me siento el sentimiento asegura que usted es alto en altura pero bajo el sentimiento sin embargo saco cuenta que un resultado me viene que la décima que tiene mide un metro con cincuenta no la quiero hacer tan pronta aquí por Jesús María yo jamás le ganaría en un lírico debate la dejamos en empate o seguimos otro día van diez años que partió espíndola el visionero y a Norberto en un lucero parece que lo esperó mi homenaje le hago yo y a la familia el consuelo que para alumbrar el sueño de Manuel y Nicolás hoy hay dos estrellas más en los balcones del cielo con dolor los pasadores volvieron a estar aquí por sábato y por fleurí por rocas y por dolores por venir cortando flores de quemar de un jardín roto y un muchas gracias a copo al pueblo y sus ademanes gracias Nicolás Membrani te dice Emanuel Gabón gracias muchas gracias salud ay y para el aplauso señoras y señores rapaz aplausos 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 Estuve una fecha ausente Porque muy lejos anduve Pero igual creo que estuve aquí espiritualmente Y hoy que vuelvo a estar presente en mi segunda querencia Yo pienso en la intermitencia Que con este contrapunto Coseré el último punto de la herida de mi ausencia Esa ausencia se sutura En otra noche surera Donde veo que las palmeras siguen recobrando Al pura un cantor de la llanura Un amigo, un buen poeta Si parece que una grieta se abre aquí en el sentimiento En el día del nacimiento de Luis Alberto Espineta La noche de Claudio Aurelio Que traerá triunfos y huellas Y bajará las estrellas más luminosas del cielo Para alumbrar este suelo Donde quiera se prolonga Y además que se proponga en la noche Que sentencio Abregar todo el silencio Con un poncho de milongas El silencio hay que abrigar Con un poncho de milongas Cuando el alma se lo ponga No se lo querrá sacar Si hasta me pongo a pensar Que esto es cumplir Un acnelo Al lado de Claudio Aurelio Que su vibra su garganta Pareciera que nos canta La llanura de este trueno Recién lo nombró Espineta Festejando este momento Justo por su nacimiento La música del poeta Aunque diferentes metas Tenemos en el sendero Folclórico o roquero Todo es música, es poesía Y si de música es día Feliz día, compañero La música que es raíz De la música es el día Celebrar la yoquería Los músicos del país Que lo cumplan muy feliz Siento que el alma me mira Por más que este mundo gira Sobre la música somos Si es tan necesaria Como el aire que se respira El aire por el calor Se respira hoy a destaco Menos mal que estoy debajo Casi de un ventilador Si transpira un payador Patria adentro y campo afuera Transpirar más no quisiera Pero sin que cueste esfuerzo Yo siempre transpiro versos Cuando canto en las palmeras Si es oficio Y es trabajo Y es rescatar los valores Y son los ventiladores Palmera boca Babaco Por eso el sentido Trajo Sencillo como lo ven Y estaba pensando en Que este arte se respire Y compañero transpire Que esto es trabajar también Trabajo en cualquier terreno Donde están los payadores Se ha nacido en Dolores San Vicente o el Moreno No le voy a poner el freno Nunca a Borges Ni a Saavedra Y aunque florezca en la hiedra Si es cantor entre cantores Pa' que sepan los que ignoren Los que nacen Pontevedra Quien cantó a la changa noble Del caballo botellero Resaltando con esmero Dicen que trabaja el doble Y tan fuerte Y tan fuerte Como un roble Diversos vienen Y van Por los caballos Que están Tirando un carro De sueño Para que tengan Sus dueños Un pedacito De paz Obreros vienen Y van Con sus conciencias De espigas Juntando distintas migas Para hacer un solo pan Y como muchos sabrán Así es nuestra nación Y si hablo de tradición Justo que un jueves La encuentre En la calle Brasil Entre San Telmo Y Constitución Llegando a Constitución Eso me parece bien Que es como llegan También Las palmas al corazón Y el tren De la inspiración Que se detiene Y me espera A ese tomar Lo quisiera Tren de un verso Repentino Al lado del gran gabino Esta noche En las palmeras Llego a la boletería Saco el último boleto En el bolsillo lo meto Y hago un viaje de poesía De tristeza Y alegría De llegar O de frenar Y en este mismo lugar Dejamos el vagón roto Y el tren Que viaja a Gaboto Es el que viaja Tocar Gaboto y Tocar Señores Conllevan en su bagaje Yo canto por la mujer Al librar de este parlaje Para rendir homenaje A la que nos diera El ser Pues no alcanzo A comprender Un femicidio Que aterra Que tanto Dolor encierra Vivo en mis versos Sereno Porque no haya Ni una menos Sobre la paz de la tierra ¡Bravo! ¡Bravo! Zamos tres falladoras Mariela, Marta y Susana Costina abrió su ventana Vamos a ingresar ahora A buenas madres, señoras, haremos reverdecer El viejo arte de ayer, abrazando esta tribuna Porque la novena luna tiene nombre de mujer No sé qué son los carteles, pero sigan levantando Porque estamos admirando que sean buenos, tan fieles Como estos versos de Mieles, como un nuevo amanecer En mi canto, al parecer, justo en la forma oportuna En esta novena luna, el canto es la mujer He de pedir como abuela, como amiga y como hermana Cantando junto a Susana, juntando junto a María Que el folclore en las escuelas pueda darse de verdad Porque el gringo, en su maldad, que todo nos arrebata Podrá robarse la plata, pero no la inventira Mujer, madre, novia, esposa Es la que nunca destina La que te corta un destino y te regala Una rosa Oh, mujer Maravillosa que siempre pusiste el pecho Que siempre estás al acecho Espero el querido hacerte Que por siempre se respete su legítimo derecho Hay un rey del folclore En esta tierra argentina Que esta buena y practiquina Permítanme que la adore Y que pinte con colores Lo que puede florecer No debe reverdecer Porque en todos los países no se pierdan las raíces y el canto de la mujer Pero yo opino a conciencia Y a esta conclusión la saco Hay niños que fuman paco y viven en la indigencia La limpia, transparencia ¿Dónde están los sentimientos? Que terminen los contentos Porque en verdad no me explico Que en un país que está rico Hoy hay niños hambrientos Yo trabajé de docente En diferentes escuelas Y a la décima espinera siempre la tuve Presente Les impulqué diariamente a querer Los falladores Los músicos Los cantores Y lloraré de emoción Cuando ven el pizarro Hoy hay clase de folclore Con la tremenda emoción Así cantó una maestra Que es soberana y bien nuestra Que habla con el corazón Y deja con emoción Bien puesta su tesitura Y además con gran ternura Siempre debe florecer Nunca se debe perder nuestro alma Y la cultura Y hay que cantar opinando Lo mismo que el martín fierro Y sin cometer un yerro Ya nos vamos retirando Medio nos vamos marchando Aún no llegamos al fin Y en este gaucho confín Donde llegamos de paso Como un simbólico abrazo de antiguas Y salva al fin Y salva al fin Y salva al fin Gracias por ese momento Que profesan A las sureras A las falladoras La radio municipal y el salón actor y a sola mi guitarra Ven al volar y recibo al oriental la palabra paternal que encontré Por los caminos irreverentes me inclino como diciendo de pato Que lo dejo en un abrazo para mi pueblo argentino Don Felipe Arellano me ha tocado en esta noche Yo dejo poner un colote poético como mano Con el calor de mis manos y el cubrear del camino El sueño de mi destino puedo decirme cantando Que aquí llego saludando a un gran pueblo argentino Yo nací en guardia del monte La tierra de Enrique Uzal Pues a gaucho colosal con amplitud de horizonte Que el recuerdo se remonte a mi humilde primer nido Rancho de terrones ha sido mi padre bello estandarte A mi descansa la gran parte de mis muertos más queridos Y yo vengo de aquel pago Donde brilla más la luna Y donde fuera la cuna Del gran O alto mar lago Quiero tirarle Un halago Mientras la guitarra Riela Soy pintor con mi acuarela Con esta guitarra vieja De florentino calleja Y de cuenseis la uva de la 22 años Programa Rincón de los falladores Las tradiciones mejores Quieren reentender Tu llama Palabra que esta Programa Muy difícil De imparar Qué honor Ganarte Un lugar En esta hermosa Audición Por tan fina distinción Muchas gracias Gualdemar Muchas gracias Gualdemar Un ser Mi caja de amor Mi caja de amor Que ha inculcado Al fallador Del legítimo Cantar El fallador Secular Digo Y encuentro Amargata Que ha de salirme Sensata Sin salirme De la huella Que ha hecho Corumpir a la estrella Sobre el río De la plaza Salud A la patria Argentina Hoy que llegue El hijo Ausente Con esa hermosa Corriente De la América Latina Rebente Que no se inclina Y que jamás Tuvo queja Pero atrás El dolor Deja Que no llegó A este solar Cuando quería Regresar Me dejaban Entre rejas Salud A mi patria Uruguaya Donde estarán Escuchando Y estarán Sintonizando Desde el más alto Atalaya Mi verso Que no es Maya Que se va Por la esperanza Y lo ñau Por la confianza Que es una cosa Sencilla Que yo le llamo Semita Subir Y una esperanza En mi la senta Fue dura Y aunque Sombré la confianza Saben Que la esperanza No importa A la dictadura Pero seguí Pero seguí Con altura Sembrando Un alto Querer Y lo deben Senten Que he regresado Que he regresado Advertido Oh Buenos Aires Querido Que alegría Volverse a ver Con la esperanza Con la esperanza Con la esperanza Con la esperanza Verso a ver Sofaldador Como no he de acompañar Pero voy a secundar Así lo hace Lo mejor A ver Si vierte El valor Valor que tienen Las flores Valor que tiene Fulgores Que no se habrán De empañar Y que le dio Ocho cantar Riscos de los Valadores Claro que el tiempo Es tirano Tantos compañeros Faltan Que aquí la voz Resaltan Con los valores Humanos Claro que los besos Arellano Y en cambio Si todo Te adoro Y con este verso En voz Donde el valor Se agarra Del fondo De la guitarra Se habrá de elevar La voz Se va elevando La voz Con un vuelo Pasajero Yo le digo Compañeros Hombros A hombros Como vos La obra Ha surgido En voz Para que el canto Se explique Y cuando la ruta Sigue Hemos de estar Mano a mano El corazón De la voz De la voz De la voz De la voz Canta la noche en rocío, el espacio en nubarrones, el codón en los pijones, como la barra en el río. Canta lo tuyo y lo mío, canta lo mío y lo tuyo, por eso es que va un confuso ampliamente en estos lampos. Igual que el alma del campo que se abanita en los chuguros. No soy tan solo un proyecto, sino una fe que se afirma, con un beso que se firma en el libro del respeto. Yo también tengo un proyecto, destino, canto y ilusión, pero sé que esta ocasión se ha llamado cloromido y me robó los suspiros de mi gancho corazón. Voy a hablarle con colga, con cariño y con afecto, porque usted será un proyecto y yo soy la realidad. No es la casualidad, ampliamente va de paso, voy a tirarle un retazo, y alabando en mi armonía. Yo soy sol de melodía, pero él cae en el ocaso. Yo aún no fui del abismo, pero queda una virtud, no niegue a la juventud, que eso es negarse a ti mismo. Vamos a buscar otra simo, rumbo, camino, frontera. Yo sé que el indio me espera, pero usted está dialogando. No te pases proyectando igual que un gringo cualquiera. La vida es para pensar, es fácil de comprender, usted nació pa' ofender, y yo para acariciar. Me debería analizar, y ahí tiene mi testimonio, muy lejos de su insoño. Todo mi amor de aquí canta, porque hermano, soy la planta que doy vida a su retorio. Ofenderlo en qué dombares, y usted mi sangre y la suya, dentro de mí me agulla, como brulla en sus cantares. Ojalá que Dios me ampare, mi querido, mi primo hermano. Saben que mi canto es sano, y si acaso me provoca, que Dios me cierre la boca y el diablo corte mis manos. No se me haga tanto el blando, ni se me haga el tanto el duro. Que lo he tenido en apuro, así que se andan peleando. O ver eso es que dialogando, a ver que mi mente irradie, y que el amor no es de nadie. Sinceramente oportuno, yo no he vencido a ninguno, y no me ha vencido a nadie. Será la sangre que anda, un poquito alborotada, mi querido camarada, yo me achico, usted se agranda. Hoy no es noche de parranda, todo el mundo está en alerta. Pero usted miró su acierta, y esta noche sí me enojo, y al tener que cerrar los ojos vamos a ganar la puerta. Yo creo que la tierra es blanda, pero su razón me explica, me dijo que a uno se atica, pero que el otro se agranda. Si viene de la otra banda, yo me di una redundancia, porque no habló su elegancia, o escuchó mi consonante. Usted es un hombre vibrante para medir la distancia. Llegué hasta el suelo argentino, y bendita sea la hora, que en él he pasado las horas más lindas de mi camino. Quiero hacer buenos mis trinos, y en el cielo los coloco, mi patria heroica la evoco, simplemente la destaco. Que un oriental no es muy bajo, pero no es magra tampoco. Yo crucé para Argentina, te acuerdas señor García, buscando una simpatía y halló un rancho y una tina. No había una cabalina, donde posarse en una vispa, pero ahora su voz se crimpa como un cristiano enojado. Por eso es que está incendiado y el pobol lanza una chispa. No se enoje, primo hermano, que esta es la noche de fe. De hombres, niños o mujeres, o de la carne en el llano. Ahora estrecheme la mano, vamos a beber contentos. Venga, pase el argumento, pero siga otro ratito, que casi queda chiquito el rancho en su basamento. ¡Abrí rumbo a pie de carro, como a tranco de caballo! Y yo quemé de cigarro mi noche por un cigarro Atiéndame que le narro todo ese presentimiento Ahora sí que estoy contento, ojalá que Dios nos pare No interprete ni llora que está cansado de rir Mi longa rumbo y memoria que anduvo con la payada Por la misma rastrillada donde caminó la historia Cuántas cosas, cuánta gloria desde la tierra y el llano La presencia de un hermano es hermano más que amigo Porque hoy la toca conmigo dar a mis arellano Voy a galopear en ella, ya que el rumbo me marcó Y tan lindo me brindo con su canto ya una estrella Voy a marchar por sus huellas, con los cantos de mi tierra Todo lo que el alma encierra, le voy a salir al centro Y que lindo este reencuentro camarada López Terra Se lo debo a Gualdemar, que a su lado me presenta Un amigo que sustenta mi vocación de cantar Siempre lo tengo a la par, brevemente como hoy Será porque donde estoy, ni el mismo viento lo sabe Será que soy como el ave que vengo, canto y me voy Amarada Walter Lago, compañero de mi vida Es una estrofa encendida que la trae de allá del pago Voy a dejarle este halago mientras vuelan mis ornales Con las palabras más liares en la tarde de este día Con el alma hecha a poesía le cantan tres orientales Walter, hermano menor de este compañero Ibargo Pero el otro es Luis Gerardo, gran poeta, fallador Gualdemar, de espectador lo encuentro en este momento Lo que por él pienso y siento, no cabe en un consonante Mas yo no he hecho por delante teniendo aquí mi instrumento Iba a decir Gualdemar y dije Walter, contento para él va Este pensamiento en una forma cabal Buen fallador oriental, este día aquí cantando Le dejo de vez en cuando una canción que en el alma Está encontrando la calma y como fierro opinando Aquel que canta opinando puede pasar y llegar Siempre en el mismo lugar o a todas partes llegando Sin saber cómo ni cuándo de todas partes saliendo Por los rumbos persiguiendo una estrenza que no alcanza Siempre con una esperanza, siempre se está despidiendo Yo también vivo cantando, yo también vivo sintiendo Y yo vivo presintiendo la gloria que voy dejando Gualdemar, estoy soñando en una tía de calma Para brindarte una palma en una forma bien franca Y viendo tu barba blanca que tiene el color del alma El media letra aramis tenga su recibimiento Y que de este pensamiento esta mañana pedí Lo encuentro en este país que de mi país hermano Y un buen estrechón de mano con las coplas de mi tierra Donde cante López Terra estará mis arellanos ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Cuidado al viento porque lo puedo atacar Dice que tenga cuidado que me pretende atacar Y no me puede enfocar con un sol que está apagado Ya que lo tengo al costado quiero me conteste hermano Si ha nacido tan paisano y lleva la frente alta Dice el signo que le falta a los números romanos El campo se fue hasta Roma por encontrarme una falla Pero en tierra surcuata mi rey mi mente se afloma Aunque vea la maroma voy a responderle paisano Y aunque me vea tan fechado en estudiar a tu sesmero Parte del tiempo no entero a los números romanos Que bonito ha contestado, claro que no estuvo mal Y de mi pueblo oriental fuerte su alma se ha ganado Por eso estoy entusiasmado Yo también he de gritar, yo también he de alentar Al patadón argentino, pero aquí tienen mi trino si es que me quieren mandar Aunque me quiso asustar, tanto será muy bueno Yo bien tranquilo y sereno no trataré de llenar Me tendrá que contestar en la versada pareja Sin admitir una queja, ya que resaltar procura Dígame cómo se cura la salva de las orejas Después del veterinario, que siempre se hagan asedio Hermano, hay otro remedio que aclarar es necesario Al palador del rosario, que me conversa a la oreja Para que calle su queja, le contesta mi virtud Dice que el jugo de un buscura salva a las orejas Está muy bien camarada, entonces la colgaremos Todos juntos cantemos por dos patrias veneradas Por la bonita palada en donde el verso se irbana Por esa patria calada, que son nobles y son finas Por mi madre Catalina y su mamá Doña Juana Por su tierra, por la mía, por Artiga y San Martín Cantando colores y siempre colma de alegría Por eso es que mis poesías adornan su vibración Al compadre de apasón y al compadre de instrumentos Ahí tienen dos sentimientos en un solo corazón Bueno, llegando al final, distinguido camarada Termina la fallada argentina y oriental Aplausos que cada cual se van a sitios distantes Y mis dulces consolantes se tornarán sentimientos Gracias a Carlos Barrientos al fallador Por tu amante Un pollo y un jaca viejo Se enfrentarán en un cotejo de experiencia y de saber Y en este lírico lance El que tenga más alcance Lo debe de establecer Un pollo y un jaca viejo Que el tiro es muy desparejo Es fácil de establecer Puesto que en usted se estrella Por su saña y por su huella La experiencia y el saber Experiencia tengo alguna Esa es toda la fortuna que en esta vida adquirí La que proviene, señores De la sucesión de errores Que en la vida cometí Me quiere decir con eso Que tras de cada tropiezo Siempre surge una lesión Los errores en la existencia Para mí queda experiencia Siempre portadores son Quiero hacerle una pregunta Y se la largo de punta Pa' que me explique, ¿verdad? Del optimismo al pesimismo Quiero saberlo ahora mismo La diferencia que hay Del optimismo al pesimismo La diferencia ahora mismo La quiere el mozo saber Ahora comprendo el asunto Aprovecha el contrapunto Para venir a aprender Yo le tiré un peal machazo Y me saltó sobre el lazo Y no lo pude pialar Con poética elegancia Me disfraza su ignorancia Al no saber contestar El optimismo al pesimismo El optimismo es la fuente Donde debe mucha gente La fuerza y la voluntad Yo me refiero a esa gente Que de cada inconveniente Hace una oportunidad En cambio está el pesimista Que está exento de conquista Pues siempre en la contra está El pesimista francamente De cada inconveniente Hace una fatalidad Yo creía en su ignorancia Sin embargo con prestancia Me ha dado contestación Pa' que el juego se equilibre Se ha venido con un tigre Tapado con un vellón Tiene cancha, tiene mundo O esto que es real y profundo Lo que me llegó a explicar Yo siempre dije canejo De la boca de los viejos Salen cosas de apreciar Cosa linda y la masijo El saber entre los hijos Repartir con sacro amor En forma experiente y lucha Mas cuando un hijo no escucha Para un padre que dolor Es muy cierto cuantas veces No oímos al padre ese Que un buen consejo nos da Con su experiencia de anciano Y lo damos al pantano Por nuestra inquedulidad Cuando un padre nos acosa Diciendo no hagas tal cosa Y hasta nos ruega por Dios Con su paterno derecho Es prueba de que lo ha hecho Mucho primero que vos Que lindos cosas mi viejo Como si fuese un espejo Me estoy mirando en usted Y las cosas que me dijo Como consejo a mis hijos Mañana se las diré Ay los hijos a los padres Repetilo donde cuadre Mientras que inocentes son Mientras que el hijo es un niño Oye al padre con cariño Y sagrada devoción Esa misma criatura Mañana ya lo censura Y le deja de apreciar Sus paternas experiencias Porque ajenas influencias Lo de entran a dominar Y es cosa reconocida Tras censurarlo lo olvida Pero viene el tiempo atrás En que al padre lo venera Pero el padre no se entera Porque ya descansa en paz Vivo por ahí fallando Yo vivo contrapunteando Con bardos de mi nivel Hoy se dio la coincidencia Poder probar la sapiencia De un payador de cartel Si a un bardo la fama escuda Uno a veces pone duda Y a veces sospecha mal Creciendo que no es pa' tanto Por más que goce su canto Del aplauso general Entre la duda y sospecha En forma abierta y derecha Una pregunta le haré Si es que usted no se resiste ¿Qué diferencia es que existe? Quiero que me diga usted Hay la duda en todo instante Es algo desesperante Como la sospecha igual Es cosa reconocida Nos envenenan la vida Arratándonos al mal La duda y sospecha hermano Corroe a cualquier cristiano De una manera voraz Si hasta en las bíblicas pascuas Nos mantienen sobre asgua Porque nos roban la paz En esta payada, en esta De preguntas y respuestas Pudiéramos continuar Pero el reloj inesorable Es el único culpable De tener que terminar El reloj inesorable Porque es del tiempo palpable Un severo medidor Y aclarar vale la pena Acorta las horas buenas Y alarga las del dolor Es cosa reconocida Que las horas de la vida Todas diferentes son Todo cambia en un momento Estábamos tan contentos Y hay que dar terminación Todo el tiempo lo gobierna Si de la partida eterna Estoy más cerca que vos Voy a rogar buen amigo Pa' que otra vuelta contigo Me permita cantar Dios Dios, Dios no puede quitarme La dicha de solazarme Oyendo tanta lección Y alegría francamente Si es de que diera la gente A este encuentro aprobación Y fue un encuentro de altura De respeto y de cultura Y patriótico fervor Pero que en esta payada El alma quedó sellada De uno y otro payador Desde una yard La vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Salud mi hermano argentino Con los profundos motivos De mi patria te recibo En el alma del camino Venga el canto repentino De tu sencilla ilusión El pueblo con su razón Está brindando la palma Con la guitarra en el alma Y el pueblo en el corazón Claro que en el corazón Hay un pueblo satisfecho Mientras que flamé en el pecho Del arte y su pabellón Tacuarempó y su nación Me prestan su abecedario Límpido vocabulario Y al darme la bienvenida Querida Amalia, querida Vine a pisar tu escenario La tierra de Martín Fierro Hoy a la noche se allega Canta Amalia de la Vega Como un tintín de cencerro La milonga sin destierro La milonga sin destierro A nuestra patria la abraza Mientras que la noche pasa Con infinito candor El canto del payador Es el alma de la raza Es el alma y la poesía De su patria y de su raza Más se viene de la casa De don Serafín García Que allá en 33 nacía Y que siempre está de pie Y que hoy lo recordaré De una canción en la vena Parece que Rubén Lena Nos cantará don José Fue un poeta de lo nuestro Que anduvo buscando luz Y levantando el testú del pizarrón Fue maestro Un hombre sencillo y nuestro Que cantó por nuestros sueños Y en el recuerdo Al agüeño Voy a decir mientras tanto Que fue la voz Y fue el canto De Gaucho Solimareño Desde donde usted Partió De allá desde 33 Pero que lindo que es Tu pagota cuarembó Primera vez Vengo yo Para mí es una fortuna Si me ilumina La luna Encuentro una noche clara Para lavarme la cara A orillas de tu laguna Yo sé que anduvo Enfermito Que mejoró No lo dudo Que es un hombre corajudo Con un talento Infinito Más le digo Jovencito Como payador Y amigo El pueblo está de testigo Hace de emoción Derroche Y cómo anda Esta noche Para improvisar Conmigo Para improvisar Contigo No resultará Trabajo Porque es un amigo Abajo Pero arriba es Enemigo Y que ando Muy bien Le digo Con mis décimas Al tope Acelero Mi galope Perdón Por la compadrada Y después de esta payada El enfermo Acelero Que pisaba el escenario Me lo decía el colega El de Amalia de la Vega Con su canto Extraordinario Y aclararle es necesario Como hijo del Onimar Suelte nomás su cantar Mi distinguido contrario Pisará este escenario A mí no me va a pisar Por más que le tenga estima Y es un payador patriota Uno piso con la bota Y otro piso con la rima Por sobre de esta tarima Si es que lo pienso y lo escucho Por más de que sea muy ducho Y que tenga brillantez El arroz de 33 No me está llenando mucho La verdad De que sus rimas Son medias descoloridas El pueblo Le da su vida Y su aplauso No es catima Esto no es Una tarima Es un enorme escenario Corrija su abecedario Mientras que va improvisando No se me vaya entregando Mi distinguido contrario Nunca entrego Mis valores Y aunque me resulte irónico Será porque soy Hidal tónico De que no tienen colores Yo que he nacido En dolores Pero no estoy Dolorido Yo siempre soy Aguerrido Antes de la madrugada Y en cuestiones de payada Nunca me doy por vencido Más te diré Que con dos o tres cañitos Te va a llevar la goleada La goleada que esta noche Con natural sencillez En esta linda payada Te hará aquí el de 33 Aunque le reúna milésima Cantando siempre Es mi halago Y esas cuartetas No hago Voy a seguir Con la décima Pero si le salen pésimas Él siempre cambia La meta Que para cantar Cuartetas Y no estrofas De espinel Me quedaba en el hotel Y adentro de la pileta Más porque tartamudea Más porque se está quedando La piscina La piscina compañero Vaya que lo está esperando Usted pedía en un ratito Como la luna es tan clara Al borde de la laguna Iría a lavarse La cara Pero aquí yo le diré Con honda satisfacción Que también aclare un poco La luz De su inspiración En décimas O en cuartetas En asonancia O centilla Verá de que mi talento En esta noche Aquí brilla Y ponga usted más coraje En el verso repentino Que si no Desaparece el panador argentino Que fácil son las cuartetas Que difícil son las décimas No hay que errar una al milésima Y sentirse más poeta Usted que hablaba de atleta Más allá de compadrada Quería ganar por goleada Expresando sus cantares Pero al final Como Suárez Viene a morder la payada Yo le aclaro en esta zona Por más que no sea la Bessie Pero un día puedo ser Messi Y otro día ser Maradona López que muy poco entona A lo largo del camino Veo oscuro su destino Y aunque me encuentre en su playo Hoy perderá el uruguayo Porque gana este argentino Yo te haré una aclaración De Messi hablando bien claro En Barcelona es talento Es un talento endiablado Pero con la camiseta De tu noble selección Jamás la ha metido adentro El hombre hizo un papelón Él se fue de la Argentina Y nadie lo socorrió Y allá en la tierra española Sabés que el hombre creció En cambio Dol Maradona Ese que nunca se ahoga Más allá de impertinencia Y más allá de la droga Tu camiseta querida Digo en un breve segundo La encumbró sobre la cumbre La sacó campeón del mundo Eso es verdad compañero Porque ha tenido su mística Pero esta es cuestión artística Esto no es lo futbolero Esto es un canto Campero de noche De madrugada Esto es la copla rimada Si no vaya a ser al norte Un programa de deporte Y abandone las fallas Noto que se está mareando Mientras la menonga pueblo ¿Cómo va a negar al fútbol? Que es un deporte del pueblo En eso le voy a aclarar Nuestra tierra en su verdad Ha paseado por el mundo Glorias de Maracaná Pero también la Argentina La bandera suco honrar Y a su albiceleste querida Yo la debo homenajear Más no me niegue el deporte Que tiene la plenitud De caminar con docencia A la bendita juventud Yo le canto a ese deporte El de mucho sacrificio Que aleja a la juventud De esos tan sombríos vicios No me niegue usted el deporte Le digo en esta jornada Que si acá cabe El paisano también cabe la payada Yo no le negué el deporte Porque además es la mitad Y para que vean que fácil Voy a seguir en cuartita Yo lo admiro a Maradona Como lo admiro a Pelé También a Suárez Forlán que son Los que quiere usted Y si es que me quede un poco Es pa' que vaya adelante Y piense Juan Carlos López Los próximos consolantes Estas cuartetitas libres Cualquiera las va cantando Tírame un tiro en la frente Que yo sigo improvisando Déjese de dramatismo Y mi pregunta es genuina ¿Qué pasa con su gobierno Con Fernanda y la Cristina? Dígame qué va a pasar Le digo en este momento Si seguirán tirando bolsos Por los muros del convento Yo quiero de que me diga Con natural sencillez Si vuelve a su patria Un poquito de honradez La gente votó a Cristina Porque a Macri lo sacó Pero creo que la señora A la Argentina empeñó Cosas de la vaca muerta De obras que nos hicieron Sobrepesos que pagaron Pero desaparecieron Yo quiero algo de su tierra Que cante con exactitud Por la honra del trabajo También por la juventud Canto por la juventud Y estaba pensando yo De que si ganó Cristina Por algo se la votó La Argentina estaba mal Aunque pudo estar muy peor Pero necesita mucho En estos tiempos De amor Que haya paz Que haya justicia Y se ponga en la balanza El cariño de la gente Y tiene hambre La esperanza Que en Santiago del Estero No existan más niños flacos Y se apaguen los incendios Forestales que hay en Chaco Que haya trabajo y amor Que haya paz Resucitando Y pronto se solucione El gran crimen de Fernando Reclamamos la justicia Que es la que a veces me ahoga Y que los niños no entren Tempranamente en la droga Viva Argentina señores Y pido lo más campante Esta ayuda de Uruguay Para salir adelante Algo le vi a preguntar Con un lenguaje muy tierno Si la Cristina mi amigo Era el anterior gobierno Que pasó mi compañero Que le erraron al progreso Y creo que los ministros Todos terminaron presos Yo vi en los informativos En una forma algo ingrata Maquinitas que contaban Una montaña de plata No sé qué pasó con Macri Yo no lo voy a criticar El hombre tal vez su tierra Que la quiso enderezar Pero eso de los bolsos Por arriba del convento Sepa hermano Que lo vi en mis entrañas Lo siento Ojalá que tenga suerte De la copa a la raíz Y que puedan entre los dos Salvar un noble país Salvar un noble país Creo que con eso alcanza Lo último que se pierde Nos dicen que la esperanza Mil gracias Juan Carlos López Lo más parecido que hay En América Latina Argentina y Uruguay Por eso somos hermanos Si de límite se trata No nombremos los países Digan Río de la Plata Si uruguayo o argentino Somos todos compañeros Dijo Rafael amor No me llames extranjero No, no somos diferentes Si en la noche se nos posa La miloca de Chupanti La canción de Cita Rosa Lo mejor a este gobierno Y lo mismo al de Argentina No importa como se llame Juki la calle o Cristina La política y los nombres A veces nunca me amueblo Si lo importante de todo Es que no sufra mi pueblo Mi pueblo es el de Uruguay Mi pueblo es el de Argentina Mi pueblo es el continente De la América Latina Que viva Tacuarembó Ese aplauso sube al toque Entremezclado en Gaboto Igual que Juan Carlos López Esto no es hacer política Que si estamos a la altura Vinimos a regalarle Un poquito de cultura No lo voy a hacer más largo Por América Latina El aplauso se comparte Entre Uruguay y Argentina No quería No quería la cuarteta Pero le costó explicar La pregunta que le hacía A este bardo popular El hombre del canto hablaba Con muy sentidos detalles Y la gente de campaña Yo sé que copó las calles Que llegó hasta los tractores Hasta la Plaza de Mayo Porque el campo no tenía El apoyo que subrayó Yo pienso de que Cristina Al campo le dio la espalda Eso usted lo sabe bien Y su verdad me respalda En cuanto a Don Luis le digo En este pueblo uruguayo Que mañana lo tendremos desfilando De a caballo La gente del interior Esa que no pide nada Sepa que en este país Está un poquito olvidada La gente de tierra adentro Esa que cumple su rol Esa que no tiene horario Trabaja de sol a sol Entonces por los gobiernos Le voy a decir valiente Que miren aunque sea un poco Por el alma de su gente La ciudad y el interior Siempre trabaja y trabaja Pero a veces los gobiernos Los salarios le rebajan Y voy a dar la razón En la copla recentina Viva la patria oriental Viva la patria argentina Seguimos dice que sí Porque tiene brillantes Por lina de 33 Y por dolores pleudí Vuelvo a la décima aquí Que es donde uno se alimenta Si la gente se dio cuenta De nuestras inspiraciones Lo que yo hago en 10 reclones Lo que lo hace con 40 Me quiere menospreciar Y qué pena jovencito Yo que le di un caminito Para que pueda pasar El hijo del Olimar No es egoísta señor Solo entra en el flagor De esta rima que le pauso Y yo pido un fuerte aplauso Para este joven payaso Siempre canté con respeto De niño supe admirarlo Aunque no es viejo Juan Carlos Yo hasta podría ser su nieto Tengo el corazón inquieto Palpitaciones al tope Si detengo mi galope Y si mi décima encauzo Es por pedirle otro aplauso Que sea por Juan Carlos López Que bien puede ser mi nieto El muchacho me decía Y yo le sirvo de guía en la vida Y el respeto La bravura siempre aceto Porque yo no me siento enclenque Soy firme como un palenque Emisario de la paz Que si no me respetas Yo echaré mano al rebenque Una vez lo escuché un fano Tan firme como un palenque Que nunca usaba el rebenque Que nunca usaba el rebenque Para pegarle a un hermano Por eso no use su mano Y sea mejor compañero Si después compartir quiero Un vino con sus sabores Sinfónica de tambores Y que vengan los noches Tan solo una broma ha sido Lo felicito mi hermano La memoria tiene manos Para tapar el olvido Patria gaucha He presentido Siempre tu emoción al tope Y sin que la banca acote Que lindo público noto Alma de Manuel Gaboto Igual que Juan Carlos López Bueno, bueno, bueno ¿Les gustó o no les gustó? Salud Luján Arellano Gran fallador argentino Hoy lo encuentro en el camino Y sabe que hallo Un hermano Firme seguro en el llano Con su copla repentina Y si usted a mi modo opina Quiero homenajear aquí Al bardo del taco Aripallador Carlos Molina Se fue un bardo de talento Si su guitarra cayó En el pueblo Se quedó la voz De su pensamiento Para hacerlo Es el sentimiento Pero el pueblo Laborioso Tiene un sentir Doloroso Dentro de su corazón Y yo Por su dimensión Me descubro Respetuoso Lo veo libre Orejano Desde su tierra Arachana Soñando con un mañana De paz, justicia Y humano Lo veo libre Al paisano Y lo imagino Cruzando Por la América Vibrando Y alumbrando Su lucero Y en el alma Del obrero Eternamente cantando Su recuerdo Su alegato Y su libre Concepción Fue en contra Del patrón La voz De los sindicatos Sus soberbios Arregatos Con la guitarra En las manos Conminando A sus hermanos Con profunda Idealidad La voz De la libertad En contra De los tiranos Yo esa vieja fibra Ayer Que venía Desde otros días Y pienso De que nacía Con el gran Bartolomé Hidalgo A quien nombraré Para darle Mi poesía Y esa fibra Todavía La ando Siguiendo En el rastro De Hernández Y Martín Castro Y Luis Acosta García Claro que Hidalgo Peleaba Porque era un hombre De Ártica Que había Las patrias Amigas Por ella Siempre Abocaba Y sus sueños Elevaba También También Con la realidad De esa sentida Bondad Que en su corazón Tenía Igual que Castro Y García La voz De la libertad Por ese viejo Ideal De José Que el vacío Artiga Que madura Y las espigas De esta Mi tierra Oriental Que lo piense Cada cual Al cruzar Por las colinas Si en la fibra Pueblerina Viene a pulir Sus aristas Aquí somos Artiguitas Igual que no era Molina Él empezó Allá en el cerro Vino de su cerro largo Poca carne Mate amargo Y hasta le echaron Los perros Alguna vez El encierro Le dijo Que no se suba Pero se prendió A la uva Después Pulsó Una tacuara Y le cantó Al Che Guevara En la tierra De Cuba Primero le canto Al peón Al sufrido Jornalero De diciembre Hasta enero Va golpeando En un terror Entregó Su corazón En una forma Amistosa Y supo Volcar Sus glosas Ardientes Como una llama Cuando nos pintaba El drama Que sufrió El negro La rosa Yo no conocí a Cristino Un negro De treinta y tres Con una piel Una tepulida Por el camino Tenía en su sangre Su sino Y en su piel Una evidencia Que se alzó Como Sentencia Desideario Vehículo Y arrancaron Los testículos Pero nunca La conciencia Si esa injusticia Social Nos cantó Carlos Molina Creo que su copla No declina Hoy sigue Vibrando Igual Yo defiendo Ese ideal En forma Sencilla Y grata Y mi verso Se desata Cantándole a mi región Prefiero cantarle al peón Que anda sin punto Y empata Y los trajos De su pago El gaucho Carlos Molina Aquella La jorca Gaudina Los martiré De Chicago En su concepto Mambreado Su sentimiento Uruguayo Lo elevaba Sin desmayos Como si fuese Una orquesta Aquella enorme Protesta Salud Primero de mayo Desde la tierra De Juana Con una humilde Maleta Y un alma Joven e inquieta De allí salió Una mañana Después su historia De grana Demostrando Su fulgor Le cantó El trabajador Exponiendo Su matiz Y nunca Ningún Paísio Tan grande Fallador Pero también Aramis Se quedó El año Pasado Igual que un árbol Plantado De muy profunda Raíz Y fue un momento Infeliz Que la gente De su rengo No lo encontraba Juarengo Al decir De aquella suerte Y lo sorprendió La muerte Cuando terminaba Un tango El aramis Un cantor Con una voz Armoniosa Que cantaba Muchas cosas Y mostraba Su esplendor Yo respeto Su valor Pero mi alma Campesina Hacia otro lado Se inclina Porque ahora Mi buen señor Lo tenía El payador Ese que tenía Molina Claro que eran Diferente Pero en la huelga Del cerro No temieron Al encierro Y junto Le hicieron Carente Él supo decir Presente Pero yo busco Tal vez O que año Cruel Esta vez Que fue el año Pasado Pues también Nos ha llevado El grande Raúl Montañez Yo no canto A los huelguistas Porque en el campo Me crié Otra sustancia Mamé Otro es mi punto De vida Pero siguiendo Esa fila Allá voy Derecho al grano Porque sepa Usted Arellano Que mostraré Mi valor Cantándole Al payador Libre Justo Noble Humano Yo le canto Aquel que cuelga La herramienta Con razón Y viaja En la convicción Gritando Tiro a la huelga Y hago Al que tira Una melga Y después Comienza a dar Porque mirando A su hogar Con un sentimiento Fijo Le iban gritando Sus hijos No vayas A carnelear Sala Sala que ignoro El sentido Del pueblo Conglomerado Que se arrocina Y a un lado Va quedando En el olvido Yo me marché Decidido Como se marchó Molina Y hoy Mi gaucha Con platrina Por diferentes Jaderos Y por todos Los senderos De mi América Latina Yo comprendo Con afán Y el sentimiento Calibro Comprendo Al que pide Un libro Comprendo Al Que busca Pan Y a los que juntos Están Porque aman La libertad Viven Una realidad Pues siempre Deben saber De que tendremos Poder Cuando exista La unidad Yo no lo quiero Al poder Soy libre Toro Orejano Voy marchando Por el llano A según Mi proceder Mucho Tendrá esto Que ver Si se lo vengo A aclarar Pues se lo voy A explicar Que luchando Con afán Cuando necesito Un pacto Mismo Lo voy a ganar Comprendo Que mi contrario A una mesa No llegó En donde Se distribuyó Para lograr El salario Aguilento Aniversario Mejora Que siempre Espera Un niño La compañera Como lo decía Molina Y una sola Golondrina Nunca hizo La primavera Pero si sigue Un camino Solitario En su ideal El hombre Se encuentra Igual Su realidad Y su destino Sabe Que eso mismo Pino Y otra Cosa De bien Y a ocasiones Trabajé Sin ser Un extraordinario El precio De mi salario Yo mismo Me lo fijé Que el precio De su salario Se lo ha fijado Arrogante Que concepción De gigante Que yo encuentro En mi contrario Pero es claro Es necesario Cantar la lucha Y la paz Y mostrar La cara Paz Que en el momento Mostraba Dígame Quien le fijaba El precio De los demás Media letra Fallador Yo pienso En la demasía En ese Conglomerado Que en el pueblo Se ha formado Y que cuando Yo diría Le pongo La copla mía Con toda Mi claridad Y le tiro Esta verdad Tan profunda Como un río Siguiendo el ejemplo Mía Dara la libertad Sabes que yo me quedé Llegada la dictadura Su pueblo De loncaduras Siempre yo Lo acompañé Y si con cárcel Pagué El precio Que me han cobrado Nunca lo hubiera Pensado Pagador Pagador Como un chingolo Yo pienso Que andando Solo nunca Nada habrá Logrado Sin embargo Estoy aquí Junto a lo que Usted logró Y sabe Lo que encontró El plantarse Frente a mí Es diferente Eso sí Se divulgan Los caminos Fue un panador Argentino Un pianónimo En la ciudad Yo el rabundo Por alas Solitario En mi camino Antes yo fui Labrador Antes yo fui Compañero Y anduve En esos Senderos Y también Fui domador Y defendí Aquel honor No por hacer Una hazaña Y el consento No se hazaña Porque es una realidad Porque viva la ciudad Porque viva la campaña Si todos somos hermanos Bajo el sol de la bandera Vamos a hacernos Siquiera para tendernos La mano Si podemos Buen cristianos Hallaremos realidad Y un sueño Que es la verdad Por el que habrá Que luchar Y debemos De alcanzar Unidos La libertad Ya Así al menos Su conciencia El día Que todos Juntos Trancemos Un contrapunto El humana Penitencia Y que quede En evidencia Que no sentimos Hermanos Con una Frecón de manos Y un alma Noble Y sincera Gracias Gracias Les dice Oliveira Gracias Les dice Arellar Aquí en mi suelo oriental Yo lo saludo argentino Y le regalo este trino sin pretensión de solzal Que le llegue a cada cual Como usted en esta ocasión En mi oriental a la nación Mi verso gaucho ilumina Bendita patria argentina que nos mandó este pichón Me facilita un camino Al cual mucho le agradezco No sé si es que lo merezco Pero le dejo mis trinos Le canta un bardo argentino Y el destino lo marco Que me haga presente yo Y si las rimas consigo Pues pa' cumplir con amigos Nunca sé decir que no Entre mates y guitarra Lo recibimos a parcero Con un cariño sincero Y una ternura bizarra El afecto se desgarra Con la más noble intención De llegar al corazón De usted como a los oyentes Que aquí dijeron presente Y pensando su atención Más quiero decir también En forma franca y sentida Que le agradezco a la vida de improvisar Con Guillén Tranquilo ¿Cómo me ven? 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 Si busco el compás Si es que no peco Deudas Gritarle con simpatía Sepa que desde este día Tiene usted un amigo más Yo soy un viejo trovero Que aunque tengo pocos brillos Anduve por muchos brillos Por la llanura y estero Y en sus pagos a parceros Tanto yo supe cantar En uno y otro lugar En diferentes regiones Se grabaron mis canciones Como cruz en un altar Tal vez no eran nacidos Cuando anduvo por mi pago Le dice a bello Gustavo Que esto a mí Me ha conmovido No quedará en el olvido Con ese orgullo tenemos Que hoy juntos Nos congreguemos En un rumbo de payada Me dejó huelzas marcadas Para que no nos debiemos Tampoco me haga tan viejo Porque me ve algo panzón Todavía soy mocetón Le digo en tono parejo De la vida no me quejo Y mi cantar sin nivela En esa nativa escuela Cuando pulso el diapasón Destremece el corazón De las queridas abuelas Yo no quiero hacerlo viejo Tal vez de que es la verdad Propicio oportunidad De soltarle mis reflejos Como soy gaucho y parejo Le demuestro mi valor Poniendo garra y fervor Yo se lo doy a entender De que no me va a coser seguro Al primer amor Claro que no había nacido Cuando a su patria llegué Y en esos pagos cante Mi verso claro y florido Hombres que no echo al olvido Pero que atienza igual Ese dúo conozal Que me llevaron allá Y sellaron su amistad Con este bar oriental Lo que mi guitarra encierra Tal vez me encuentro cohibido Si muy bien lo ha recibido Hoy me recibe en su tierra Cariñosamente encierra Ese sueño con valor Y que demuestra vigor No es un corazón de piedra Y no demuestra ser piedra Matando a este fallador La verdad que estoy contento De que a usted lo traten bien Se lo dice aquí dicen Al sonar de este instrumento Mi canto se va en el viento No igual que un gran redomón Que atraviesa la extensión De mi terruño querido Peleando con el olvido Defendiendo traición Usted se tiene confianza Tal vez peco de atrevido Dice lucha en el olvido Proyectese a la esperanza Y si es que esto a usted le alcanza Yo le ofrezco esta luz Con garras de juventud Sin pretender un halago Y allá lo grita mi pago Que es el pueblo de Mayfú Por Mayfú y por Florida Vamos a hermanar el canto Sepa que lo aprecio tanto Aquí le entrego mi vida Usted a cantarme con vida Y a mí me parece bien A los que escuchando estén Van los humanos de estello Los versos que trajo Bello Pa' los versos de Guillén Buen compañero Emanuel Que llega de la Argentina Su paso no es la rutina Ni es el que busca En Laurel Yo quiero encontrar En él Esa palabra Viene del sur Y si es que pulsa En Raúl Una aurora Y no caso Que me gusta Darle paso A la juventud Muy buenos días A la audiencia También traigo Esa inquietud Se canta la juventud Hoy justo con la experiencia Traigo un canto Con conciencia Y lo hago Donde hace Canto por Núñez Y el nace Trae yo Todo mi sueño Canta un pasador Pequeño Con un pasador Muy grande Usted está lleno De sueños Viene de allá De mis artes Para qué mirar Lo grande Por qué sentirse Pequeño Si de juventud Es dueño Y su palabra Es pizarra Por el destino Que agarra Que de esa Carrera toca Que vira que hablar Esa boca sonora De su guitarra La boca De la guitarra Que quiere hablar Por aquí Que un día La apuntó Fleury Yo lo hago Con poca garra Y marcando Lo que narra El pasador Sin igual Y por su tierra Cabal De octopías Y horizontes Que andun ecuas En el monte Que nos dice Enrique La apuntó La apuntó La apuntó La apuntó Sabes No lo conocí Pero aún Al fin Tendigo Al que Pedro Larguiría Si llegas Hasta nuestros días Es decir Este presente Que dolor Tendrése Ausente Pero escucha El fallador Digo que cante El dolor El dolor De nuestra gente Quizá ya sea Del pasado Los momentos Olvidados No viven En el presente Pero yo pienso Fielmente Que usted Tuvo Que marchar Pero aún Puede Regresar Arellano El fallador Porque aquel Que siembra amor No se lo debe olvidar Yo digo Que fue un delito Hacer hambriar Tanta gente Aunque creo Que en el presente Se terminó El corradito Pero el pueblo Lanza un grito Y una palabra Lo hable Apoyarla Es respetable Y el índice Habrá que alzar Porque habrá Que señalar Allí a todos Los culpables Yo pienso Que hay responsables Y también hay buena gente Separar Los inocentes De aquellos Que son culpables Yo traigo Un saludo Amable Y siempre Con gentileza Pensar Que hay tanta Riqueza Mas yo no sé Lo que hace De cada niño Que nace Después crece La pobreza Es claro El humano Enjambre Que la mayoría Es cariño Está sufriendo En el niño Porque está pasando Hambre Pero es que De la raíz Que en nuestra Tierra Quedó Una palabra Voló De un grito Sincero Y franco Que se fundieron Los bancos Pero los banqueros Quería decir Con grandeza Mi país Que es lo que hacen De diez niños Que allí nacen Sienten y caen En la pobreza Si canto Con entereza Lo hago yo Por esta huella Con la guitarra Con ella La esperanza Se mantiene Aunque Mi bandera Tiene parte De barras Y estrellas Los bancos Siempre Recortes Prosigue el hombre En la huella De que me hablan De estrellas Y barras Que son del norte Si unos sacan Pasaportes Otros buscan Más alianzas Porque se tienen Confianza Y aman La vida Por ella Solo tienen Una estrella Que se llama La esperanza La esperanza Si enfrentan En cualquier parte Del mundo Con sentimiento Profundo Del haya Acá o allá Es porque Siempre vendrá Que comience La confianza Y se exponga En la balanza Las tradiciones Hermosas Que pueden Morir mil cosas Pero nunca La esperanza De un abuelo Fallador De una madre Falladora Yo digo Que en buena Hora Surgiste Con el valor Con ese altísimo Honor Y hasta tu pecho Quisiera Encontrar Para que fuera Que estuviera En los mejores Por más Que matan Las flores No atrasan La primavera Bueno mi amigo Querido Unámonos En el canto Que hay una gota De llanto No se quede En los ríos Nos dijeron Bienvenidos Nuestros queridos Hermanos Que habrán Descender La mano La guitarra En alboroto Cantó El ayuno Gaboto Con su maestro Arellano Gracias Gracias